A nuestra princesa de la infancia, que era Cenicienta, la maltrataban su madrastra y sus hermanastras, que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer. Ustedes dicen que un silencio en su no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, 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 hasta el final? El feminismo es cáncer. La violencia de género es una gran mentira. O que un anciano que está maltratado en su casa llame al 016 y se le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón. Eso nos preocupa. No hay una organización de machos que se dediquen a matar a mujeres. Venimos aquí a exigir la construcción de una frontera que no se pueda saltar. Muros de hormigón absolutamente infranqueables. La ley de memoria histórica es una sin razón, no tiene ningún sentido. Lo fácil es llegar y el chupetón. ¿Quién defienda no nacido? Concebido no nacido, se ha considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta, para expedir el título de familia numerosa. Los meandertales también lo usaban. Lo que pasa es que esperaban a que naciera. Y entonces le cortaban la cabeza. Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a una etarra.